El Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Instituto Veracruzano de la Cultura, Icona Culta, con la colaboración del municipio de Veracruz y la Universidad Cristóbal Colón, presentó el Festival Afrocaribeño del 13 al 16 de agosto en la ciudad y puerto de Veracruz. Para conmemorar la vigésima edición de este festival, se utilizó el lema El Caribe Representado, recuperando su origen con las jornadas académicas Veracruz También es Caribe, organizadas por la doctora Yolanda Juárez a principios de la década de 1990. Este 2015, el afrocaribeño tuvo cuatro mesas de trabajo y conversatorios con artistas contemporáneos, como el cineasta haitiano Arnon Altonin, el fotógrafo dominicano Polivio Díaz, la directora fundadora de la primera Compañía Nacional de Danza Contemporánea en República Dominicana, Marianela Boan, y el cineasta cubano Rigoberto López, fundador y presidente de la Muestra Itinerante de Cine del Caribe, la cual tuvo presencia en el Festival Afrocaribeño a través de la proyección de documentales, cortos y largometrajes de ficción y con una sección infantil. Como ya es tradición, con la entrega de la medalla Aguirre Beltrán, se enfatizó la labor de los académicos que han reflexionado sobre los lazos afrocaribeños en nuestro país. Este año se le otorgó a Rafael Figueroa, por su labor dentro de la música popular veracruzana. De igual forma se develó la silueta en honor a la Negra Graciana, arpista veracruzana importante en el mapa musical del Estado. Enlazado con esta reflexión teórico-artística, el festival contó con las presentaciones de las estampas colombianas y su espectáculo Carnaval. La pianista Jenny Vidal, el grupo de Son Montuno, Juventud Sonera y el Quinteto Mabarak, configurando así un panorama variado de ritmos caribeños que van desde las danzas cubanas hasta el jazz latino. El Zócalo de la Ciudad y Puerto de Veracruz se movió al ritmo de fusiones contemporáneas con el proyecto musical visual colombiano de Sistema Solar y el grupo venezolano Los Amigos Invisibles. Para cerrar esta gran fiesta, se presentaron dos exponentes de la música veracruzana, Tapacamino Colectivo Musiquero y Afrojarocho, con lo que se generó un espacio colectivo de festividad y alegría digno de recordarse. Una vez más, el festival afrocaribeño comprobó tener una raíz profunda en el gusto del público, además de convertirse en un espacio de reflexión teórica relevante para los nuevos horizontes de fronteras móviles y fluctuantes. Se evidenció que el Caribe no es un lugar estático, sino un espacio complejo y dinámico. Los esperamos en la siguiente edición.